Mientras esto sucede en el Congreso, en el Ejecutivo, a través del Ministerio de Desarrollo Agrario, habiendo tantos agricultores que ahora mismo están sufriendo por las sequías y demás, no han tenido mejor idea que declarar el tercer domingo del mes de octubre de cada año como el Día del Chancho al Palo. Oigan, no sean ridículos, en serio. A mí no me digan, Juliana, pero la idea es fomentar el consumo de este platillo que forma parte de la comida típica del Perú. Todo bien, pero ¿es prioridad darle un día en el calendario, un domingo del mes de octubre, al Chancho al Palo? El que quiere comer el Chancho al Palo no necesita una fecha especial. Vas y comes tu Chancho al Palo. Hagan cosas más importantes, por favor.